La serie española Amazon original La Templanza, producida por A3 Media Studios. Los reconocidos actores encarnarán a los personajes principales, Soledad Montalvo y Mauro Larrea, dentro de un reparto que contará con actores de diversas nacionalidades. Emilio Gutiérrez Cava, Juana Acosta, Esmeralda Pimentel, Nathaniel Parker, Alejandro de la Madrid y Raúl Briones también formarán parte de la producción. Los 10 episodios de 50 minutos de la serie Amazon original se estrenarán en exclusiva en Amazon Prime Video en 2020 en más de 200 países y territorios. Estamos emocionados de trabajar con A3 Media Studios, María Dueñas y Guillén Morales para dar vida a una novela tan exitosa para los millones de miembros de Prime, no solo en España, sino también en todo el mundo, ha declarado Georgia Brown, director of European Amazon Original Series. Esta ambiciosa producción, con bellísimas localizaciones, contará la cautivadora y explosiva historia del viaje que entrelaza las vidas de Soledad y Mauro, abordando temas como el amor y la identidad. Estamos muy emocionados de empezar la producción de la serie con un reparto increíble y un director de gran talento. Sonia Martínez, Nacho Manubensi y Teri Villalba serán los productores ejecutivos de La Templanza. La serie estará dirigida por Guillén Morales, nominado a los Goya y los BAFTA, El Habitante Incierto, Los Ojos de Julia, Inside No, 9, El Ganador del Goya Alberto Ruiz Rojo, 10 Minutos, Apaches, Presunto, Culpable, y La Ganadora del Goya Patricia Font, Café para Llevar, Pulseras Rojas, Fistes, Gente que Viene y Gente que Viene y Va. Susana López Rubio, El Tiempo entre Costuras, liderará el equipo de guionistas, que también incluye a Javier Holgado, Presunto, Culpable. Bernat Bosbausa como director de fotografía, Pepo Ruiz, director de vestuario, y Dirac Bono, en la dirección de arte, completarán el equipo. La adaptación de la novela de María Dueñas La Templanza es una serie de a tres media estudios en colaboración con Boomerang, CV, un drama romántico basado en la exitosa novela de María Dueñas, El Tiempo entre Costuras, Las Hijas del Capitán, ambientada a finales del siglo XIX. Narra la historia de Mauro Larrea y Soledad Montalvo, un hombre y una mujer hechos a sí mismos cuyos destinos están a punto de converguer en un lugar y un tiempo fascinantes. Se trata de una historia sobre la superación de la adversidad, sobre cómo encontrar nuestro lugar en el mundo. Una historia sobre cómo se construye un imperio y cómo se puede perder todo en un día, sobre aventuras en tierras exóticas y las segundas oportunidades. La templanza hará viajar a la audiencia a las tumultuosas comunidades mineras de México en el siglo XIX, pasando por los elegantes salones de la más exclusiva sociedad londinense, para llegar a la vibrante Cuba de la Trata de Esclavos y, de allí, a un Jerez glorioso en el que se encontraban las bodegas más importantes del mundo. ¡Gracias!